¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están? Hoy tenemos Ironhide de Transformers Masterpiece. Yo soy Hugo y ¡Comenzamos! Aquí tenemos el empaque de nuestro personaje Ironhide y vean qué padre está este Autobot de Transformers. Vemos en el canto cómo queda finalmente transformado nuestro personaje Ironhide. Tenemos que es el MPM número 6 de la versión Movie Series. Aquí del otro canto tenemos a Ironhide ya transformado junto con la camioneta. Y en la parte posterior tenemos todas las funciones y todas las especificaciones. Pues vamos a abrirlo, vamos a ver qué tal está por dentro. Y pues ya tenemos afuera a Ironhide. Vean qué padre está. Me encantó todo el detalle que tiene. Vean por favor el detalle que tiene en la cara. Todas las placas metálicas, todos los engranes, los ojos, la movilidad del cuello. Normalmente casi todos los Transformers nada más hacen esto. Aquí el cuello totalmente se puede poner hacia arriba, hacia abajo. Y otro detalle que me encantó es que la boca se puede abrir. Vean esto. Vean qué padre está el detalle. Está súper bien. Me gustan mucho también las articulaciones. Tiene articulaciones en los codos. Trabajan bastante bien para hacer los Transformers. Las piernas están también muy bien hechas. Me gusta cómo resuelven el tema de las salpicaderas, de la pick-up, cómo queda acá. Y otro detalle que también está espectacular es, por llamarlo así, los pies del robot son totalmente metálicos. Lo cual nos va a permitir que a la hora de ponerlo en cualquier exhibición se pare muy, muy fácil, como lo pueden ver aquí. Tiene varias partes metálicas, incluso la parte de la rodilla. Déjense los muestro. También esta parte es metálica. Tiene estas partes muy bien hechas, muy bien trabajadas. Vean el detalle. El plástico que les pusieron, muy brilloso, que da la sensación perfecta de pintura. Otro detalle también que está muy padre son los accesorios que trae. Trae su cañón, tal cual lo vimos en la película. Me da la sensación como si fuera un robot con toques como de un gorila. No sé si es por el color, no sé si es por la posición, pero sí se ve muy rudo Ironhide. La adaptación de la película al juguete es perfecta. Como siempre digo, aquí en el juguete se pueden ver todos los detalles. Es un personaje que está espectacular. Y pues sin más ni más vamos a empezarlo a transformar. Bueno, pues vamos a comenzar por las piernas y por los pies que son de metal. Vean, está padrísimo. Entonces giramos esto para acá, giramos esto para acá. Este lo metemos para acá. Movemos. Este para acá. Así es. Y seguimos la transformación. ¡Suscríbete! 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 Y listo, juego amigos. Ya quedó terminada nuestra camioneta Pickup. Vean nada más qué bonitos detalles tiene. Las llantas, vean los que bien giran. Algo que me gustó mucho es la caja de la Pickup. Está muy bien. Vean qué padre está el estampado 4x4. Cómo se hace el logotipo de los autobots en la parte de atrás. El emblema de General Motors. El portaplaca. Estas partes de aquí que es de metal. Lo que eran los pies de Ironhide. Quedan aquí. No sé si en el mundo real sean como luces o algo. Pero está muy padre. Me gusta mucho. Aquí tenemos los escapes. Se ve bastante, bastante robusta. Me gusta mucho. Sobre todo, vean el frente. La defensa con el logo igual de General Motors. Las luces. Los cuartos traslúcidos. La parte de acá arriba. También estas luces de aquí están muy bien. En general, la adaptación a la camioneta está muy bien aquí. Sus armas, sus cañones, sus lanzacohetes. Estos entran aquí perfectamente. Vamos a montarlos. Y esto le da un toque de ruteza más. Este le da un toque más espectacular a la camioneta. Los disparadores giran. Este también gira. Y queda muy, muy bien. ¿Qué les parece el juego, amigos? A mí me gustó mucho esta camioneta. Esta versión de Ironhide. Que es de Masterpiece Movie Series. Pónganos en sus comentarios qué les pareció. Si les gustó o no les gustó. A mí me gustó muchísimo. Está muy padre. Pónganos en sus comentarios. Esto es Juegos, Juguetes y Coleccionables. Yo soy Hugo. Y nos vemos en el próximo video. Bye. We'll see you next time. Bye. 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 Gracias por ver el video